Les queremos comunicar que hace unos minutos nos comunicaron desde el Poder Judicial que se resolvió lo que la provincia de alguna manera había recomendado, que era justamente suspender lo que es la veda a la pesca deportiva y tomar lo que veníamos hablando en cuanto a la pesca comercial, que es sumarle dos días a los dos días que ya contábamos por ley en la provincia de Santa Fe, y de esta manera coincidir también con la misma reglamentación que tiene la provincia de Entre Ríos. Por lo cual, obviamente que celebramos esto, lamentamos muchísimo estos días que tuvimos de conflicto, queremos agradecer lógicamente la celeridad que ha tenido la justicia en contestar nuestra apelación y también lógicamente tener en cuenta las recomendaciones que hacía la provincia en cuanto a cuáles eran las medidas que se debían tomar. Por lo cual, vuelvo a repetir, se tomaron las medidas recomendadas por la provincia de Santa Fe, se habilita la pesca deportiva, obviamente que con devolución de todas sus especies, la pesca comercial va a estar habilitada durante 3 días y prohibida 4 días, y lógicamente que esto hace, y ya están en conocimiento los diferentes sectores de los pescadores, sumamente agradecidos lógicamente porque hemos tenido permanentemente contacto con ellos, y nuevamente nosotros como provincia, la verdad que lamentamos lo que sucedió porque a lo largo del año veníamos trabajando para que justamente no se tomara una decisión de estas características. Entonces creo que fue una medida muy imprudente, por eso agradecemos tanto que la justicia a través de nuestra apelación haya fallado con las recomendaciones de la provincia de Santa Fe y lógicamente que también no podemos dejar de mencionar que lamentamos profundamente lo que tuvieron que vivir todos los santafesinos y las santafesinas al querer transitar por las diferentes rutas de la provincia, por lo cual nosotros sabemos que hay que preservar el recurso, pero nunca podemos atentar contra la paz social y contra las cuestiones de los recursos productivos. Uno de los atractivos fundamentales que tenemos en la provincia de Santa Fe es la pesca deportiva. Ya había una ley que establecía que la pesca deportiva es con devolución. Lo que hace ahora la Cámara es volver a la ley, a la 12.212, que establece que se puede pescar deportivamente todos los días, no va a haber ningún tipo de restricción con devolución, que era lo que decía la ley. Y el daño era muy grande. Ahora se va a reparar gracias que lo hicieron con velocidad, pero en términos, de nuevo, jurídicos y sociales, hay un mandamiento de la Corte Suprema de Justicia que establecía que cualquier fallo de un órgano inferior a la Corte Suprema tenía que contemplar dos elementos fundamentales. Primero, el social y el económico, que fueron dos cosas que en el fallo de primera instancia, ahora subsanado, no fueron tomados en cuenta.